¿Tienes brazos débiles y aguachentos? Hoy vas a trabajar con este botellón de 7 litros de agua. Vamos a hacer un press de hombros para fortalecer bien la zona de los deltoides. Ahora vamos a hacer una extensión de brazos frontal. Vas a hacer esta rutina hasta 3 veces por semana, 4 series de 12 a 15 repeticiones por ejercicio. Ahora estamos haciendo un curl de bíceps para tener bien fuerte nuestros brazos. Este extraño ejercicio se llama jalo. Te trabaja trapecio, te trabaja hombros, te trabaja todo el tren superior. Recuerda que tienes que estar con la espalda bien pegada a la silla y el abdomen contraído para evitar dolores de espalda baja. Ahora vamos a hacer unas elevaciones frontales para nuestros hombros y brazos. Y copa para tríceps para nuestras alas de murciélago. Sígueme para más rutinas. Abuela Fit Perú.